La verdad es que no, estoy bastante perdido. O sea, porque hay gente muy, muy famosa, pues Michael Jordan. ¿Quién era presidente de todo el lío? Tiger Bush, ¿no? ¡Tiger Bush! ¡Tiger Obama! ¡Tiger Bush! ¡Tiger Bush! ¡No te estás mal! ¡George Bush, idiota! ¡Eh! Hola, ¿cómo están? Estamos aquí para adivinar el personaje. Mi amigo Juan Miguel a mi derecha. Y mi amigo Canario a mi izquierda. Ayose, fichaje de lujo. Y el Mexa. ¿Estás jodido, no? El mío creo que va a estar jodido. ¿Es un hombre? Sí. ¿Actor? No. ¿Es futbolista? No. ¿Es un hombre? Sí. ¿Cantante? No. Imagínate por un momento. ¿Es futbolista? Sí. Sí. ¿Es español? Sí. ¿Tema Borja? No. Uy, no. No. Ah, ¿verdad? A ver, ¿el mío es un hombre? Sí. Sí. ¿Actor? Sí. ¿Estadounidense? Sí. ¿De raza negra? No. No. ¿No? ¿Futbolista? ¿El mío? No. No, hombre. ¿Vos mí? No. No. ¿Robert De Niro? Negativo. Ah. ¿El buscillero? No. ¿Serio? Sí. Muy bien. Muy bien. El tío gracioso. A la madre, güey. Muy bien. Bueno, es un personaje de caricatura, o sea, de dibujo. No. Sí, sí. Sí, 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 sí. ¿Este personaje tiene unas películas? Sí. Sí. ¿Cree que es un animal? Exactamente. Es la confusión. Pero me pensaba, es la confusión. Es un animal. Black Panther. No. ¿Un actor? No. No. No, no de ni una. No. Es... ¿Cantante? No. Es un superhéroe, entonces. No. No. ¿Jugador de fútbol? No. ¿Tapoco? ¿Es español? No. Ojalá. ¿Es un hombre real en inglés, pero en España se le conoce con otro nombre? No. ¿No? Ok. Yo soy un animal. No. Tú eres un animal. ¿Es americano? Sí. ¿Es humorista? No. Tú debes centrarse en una cosa que has dicho. Claro, en Black Panther, pero... No, no, no. No, no. No, no. No, no. No están por ahí. No será Avatar, ¿no? Ay, mi madre. ¿No? ¿Qué va? ¿Cantante? No. Es americano y es hombre, ¿no? Eso es lo que tengo. Lo de a todos los oídos. Tiene algo que ver con la actuación. Sí, claro. A eso voy. ¿Sale en la tele? ¿Sale en la tele? Yo qué sé, es presentador. No. No lo he visto presentar a nadie. No. No puedo. Solo la oscuridad. Suena una vuelta a los antepasados. ¿Antepasados? Hostia, antepasados. ¿Eh? ¿Eh? Cuidado con las mismas que le he tirado, eh. ¿Antepasados? ¿King Kong? Carajo. Carajo, muy bien. ¿Es estadounidense? Sí. ¿Deportista? No. Es hombre. Sí. Es americano. Sí. Sí, sí. Me gustó cuán caminado, eh. Es cantante. Sí. ¡Oh! Cuidado con el templeto. ¿Eh? Sí. Cuidado con el templeto. No, no, no. ¿Es rapero? No, no. ¿Oliveraton? No, no. ¿Ha sido presidente? Sí. ¿Tiger Woods, no? ¿Tiger Woods? ¿Tiger Woods? No, no. Bueno, no me acuerdo de ninguno ahora mismo, tío. No, pasa. ¿No? ¿Pasa? ¿Tragón ball? No. ¿El viejo Obama? ¿Tiger Woods? Güey, ¿cómo no vas a ver Michael Jackson? ¡Uh! Ha ganado, pero piensa en la actualidad, güey. Tenerete. Tenerete. ¿Tenerete? 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 Sí. ¿Tenerete? ¡Uh! 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 Bueno, gente, espero que lo hayan disfrutado. Triple empate. Si les ha gustado el contenido, suscríbanse. Bien. Gijos. T 1945V. ¡Vamos! ¡Gracias!